Recuerda en el programa que había Yo me quiero casar y usted, que el tema, yo cantando y con gripe soy, nací para ti, aquí me tienes, bueno, vamos a este informe, ahí está, muy bien, de mutón este canal me parece, cuando todavía creíamos en el matrimonio, perdón, con nuestro querido Roberto Galán, nos vamos al informe de Fede y Laurita. Siempre tuvo fantasmas conmigo, pero no por ser Lau, sino por cualquiera que hubiese ocupado el puesto de bailar con Fede, y un montón de situaciones, lo que pasa es que yo nunca podía salir a contarlas, ni hablar, ni lo que sea, y entendí que son mambos de la pareja, y problemas entre ellos y de ellos, nosotros ganamos el 21 de diciembre y el 23 no me saludó más, ¿entendés? Y yo no entendía por qué no me saludaba, y era porque justamente tenía problemas, y yo lo entendí, pese a que me generaba tristeza y me generaba como un destrato re feo, pero lo entendí, no tengo nada que ocultar, y por algo, no sé, lo saludó en la calle sin problemas, de verdad, yo siento que por todos los medios se está buscando verificar un romance que nunca pasó, para que, no sé, se justifiquen los actos de violencia que sucedieron previo y post, o se justifiquen actitudes, o, no sé, como que constaten la credibilidad de otra persona. No, no, bueno, somos compañeros, somos amigos y no pasa nada, y ni intentamos que pase porque no queremos. Nada más. Bueno, igual te cae bien como buena mina. Obvio, es una muy amiga, la quiero muchísimo, es una gran mujer, es una mina que me ayudó en muchos momentos muy malos míos. Es divina, ¿qué te puedo decir? Vino Federico Bal en el Día del Amigo, ¿es más que amigo? Hay fotos con Pormitorata, agarra, así. ¿Pasó algo? Fede dijo, no, no, vamos a la fuente, o sea, a vos, ¿qué pasa con Fede? No, 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 para nada, no, no pasa nada, de hecho, por eso me molesté por la foto y por favor, dale, loco, hasta, estoy acá en la puerta de ideas, no, no pasa nada, chicos. ¿Qué aprendiste de todo este terremoto que te pasó, que nos pasó? ¿Qué cambió en vos? ¿Cómo Fede? Bueno, yo no me siento el mismo tipo que pasó a través hace un año atrás, un año medio atrás, hoy veo videos de hace un tiempo atrás, no tanto atrás, hace un año atrás, y digo, ese pibe yo no soy hoy, y me parece que está bueno el crecimiento y sentir que para las próximas cosas, las próximas acciones o momentos de tu vida, no vas a tener la misma, la misma personalidad, y eso está bueno, porque uno, está bueno cambiar. Riquel, 25 veces, estoy sola, sí, estoy sola en este momento, estoy sola, so, o, la, a, tranquila, y nada, qué sé yo, ya conoceré a alguien, no sé. ¿Sos un hombre más sensible que antes? Soy un tipo muy sensible, siempre fui sensible, me parece que era al contrario, me volví un poco más, como un poco más duro en algunas cosas, siento que la sensibilidad está buenísimo tenerla, pero en algunas cosas siento que no hay que bajar los brazos, entonces me hace sentir como más fuerte todo lo que pasó y todo lo que me viene pasando, es como, son cosas que, dale, estoy acá y voy a estar acá siempre, como de pie, ¿no? Foto con Federico Bal, adentro de la camioneta de él, y atrás dice hotel, así que antes, las redes revolucionadas, ¿qué es esa foto? No, es cuando yo fui a hacer el desfile en Córdoba, y él también estaba, los chicos también estaban, y es ahí, de eso, no es que fuimos a un hotel a tener una noche romántica. Ahí está Fede con su gorrita, su musculosa, mirando como intenso a la boca, parece que le está agarrando la mano más allá. A la boca le roba, por cómo va el brazo de él, le está agarrando la mano. Tanto insiste en hace un año, y que si estaríamos, ¿qué pasa? Y si nos probamos como algo más que pareja de baile, ¿qué pasaría? Y la verdad es que nada pasaría, porque muchos nos enseñaban, la han visto, y la verdad que no. ¿Y qué falta Fede para que pase eso? No, la realidad es que hoy somos compañeros. La boca que se tatúa es igual a la tuya, por favor. No tiene nada que ver, nada que ver. Los labios, linda sonrisa. No tiene nada que ver. Bueno, muy bien, lo hemos invitado al licenciado Gabriel Cartañá para, bueno, entender un poco. Que nos ayude, es imposible. Ustedes, que los psicólogos, los buenos psicólogos, interpretan los gestos, el mensaje. Porque la gente, el gran debate es, sí, Federico gusta Laura y Laura vos gusta Federico, y el segundo debate es... No, son muy finos vos. ¿Cómo? Me encanta. Sos muy finos. Sí, Rinaldi dice así que estamos en telenoción. No, no, ese es el segundo debate. Sí, ese deseo que tienen lo llevan a la práctica. Claro, claro. Bien. Lo primero te puedo decir, a ver, le pregunto a las mujeres, incluso a los hombres. Federico es un lindo espécimen masculino. Es un lindo chico. Muy bien. Sí, es un buen pibe. Muy bien. Es un lindo chico, joven, bonito. Sobre todo por la parla, ese educador. Ok, por lo que sea. Bien. Laura es una linda... Ah, una bonita. Es un juego. Es un juego. Es un juego. El deseo no es volitivo. No deseamos por voluntad. Deseamos porque es linda. ¿Verdad? Si en estos momentos... Porque visual. Entra... No quiero usar ninguna de las personas que están acá presentes para que no sientan que le estoy tirándolo a algo. Entra, no sé. Marcela Closterboe. ¿No es cierto? O sea, ninguno de los hombres que estamos acá, heterosexuales, decidimos que nos guste. Nos va a gustar inevitablemente. Porque ella es inevitablemente bonita. Sí, pero degustarte a desiarte es otra cosa. Para. Cuando hablo de gustar, hablo del deseo. Sí, sí. Bien. Ahora, ahora. Que ellos tengan deseo uno por el otro es lo más natural, porque son lindos. Entonces es lógico que vean algo atractivo y haya deseo. La pregunta es si pudo haber cursado en la relación de ellos, en la historia de la relación de ellos, algo que mate ese deseo o que imprida ese deseo. Yo creo que hay dos cosas. Y la ex pone... En un caso, ambos estaban en relaciones. Pero es Hoppe. Ella estaba con Hoppe y él estaba con Barbie. Entonces eso pudo haber hecho que digan, bueno... Nos frenamos. Nos frenamos porque soy fiel. O sea, ella o él. Lo segundo que suele cursar a veces, a veces, es que en la relación empieza a cursar la ternura. Que ellos se conviertan en amigos muy tiernos, entonces esa ternura es más valorada que el deseo. Entonces, no voy a satisfacer el deseo porque no quiero matar la ternura que hay en el vínculo. Yo he escuchado muchos a ellos hablar de ellos y siempre los escucho con mucha ternura. Ahora, puede pasar que en algún momento, de copas, ¿no es cierto? Y tanto baile, tanto malo. Y tanto baile. Y tampoco nos olvidemos. Ellos tienen un trabajo donde tienen que poner mucha fricción. Hay contacto. Hay mucha pasión en lo que dice. No tienen que tomar alcohol porque el alcohol es un... El alcohol desinhibe, es un desinhibidor de lo que evitamos hacer por el deseo. Ni siquiera un bombón de licor. Mirá, vamos a la nota. Nada. De Fedevalda. ¿Qué pasa finalmente con Laurita? Porque Marcelo te preguntó, no pasa nada. Somos colegas, somos compañeros. La quiero mucho, la adoro. Le dije, me parece que está todo dicho. Nos encontramos en un boliche, si la encuentro y ponen un tema que bailamos, bailamos como dos sacados. La gente de alrededor dice, mirá, esta red está... ¿Qué tensión sexual? Qué sé yo, yo la adoro. Porque hay una foto donde Barbie usó tu gorrita y después fuiste novio y ahora ella se puso la gorra tuya. ¿Y? Qué memoria, tenés razón, pero no, pero no aplica. Yo uso siempre gorras y ese momento con Bárbara cuando te sacan la gorra es algo de tu jurisdicción. Ah, bueno, uso la gorra porque uso la gorra. Dícese que cuando termina el certamen, blanquearían. ¿Cómo voy a blanquear? No, tenemos buena onda y no, la verdad que no estamos esperando que termine el show. Estamos jugando a esto, a bailar, que es lo más lindo que hay. Estamos felices de lo que nos pasa en la pista y todo. No estoy esperando que termine nada. Yo soy muy sincero, estoy viviendo la vida. Me estoy divirtiendo, no. No tengo que dar explicaciones a nadie. El primero de diciembre se junta tu madre con Nazarena Vélez a una mediación. Escuchá algo de eso, no sé si es real o algo, tengo idea. Sí, lo dijo tu madre. Tengo idea. Que medien lo que quieran ellas. La boca del beso, vale. Sí, la boca. De Laurita. Luis de... La boca es de una mujer en especial. No es una mujer en especial, es la mujer en general. Es la boca. Es la boca de una mujer que no es nadie. Es una foto que busqué en internet y que me encontraré linda. Me parece que es lo que más me gusta de la mujer. Cuando veo a una mujer me impacta la boca. Yo me pregunto qué pasaría si de pronto de acá a menos de un mes tienen que estar en Carlos Paz. ¿Vos pensaste atención en el lapso que tuvo Federico? ¿Qué es la respuesta? Que viene a confirmar la teoría de Flor de la Vélez. Porque en un momento dijo, no, no está pasando nada. Solamente estamos jugando a esto. Al bailando, ¿eh? Y lo aclaró enseguida. Cuando en realidad no estaba hablando del baile. Estaba hablando de los supuestos... De la relación, claro. Y él dice, estamos jugando a esto. Lo que yo creo, ¿no es cierto? Es que lo dejan cursar porque es divertido. Y le sirve como... Y le sirve como... Claro, el bien es para el lado. Y realmente es así. Y ella está especulando con esta supuesta relación. ¿Por qué le fastidia tanto que le sigan preguntando? Porque hace que se fastidian. ¿Cómo lo veía fastidioso cuando le preguntaban por Barbie? Actuar que fastidian para mí. Porque tiene dos opciones. Porque después que te lo preguntan diez veces, como decía el teta hace un rato, o te fastidias o terminas admitiendo que es cierto. Como no está admitiendo que es cierto, tiene que fastidiarse. Hace que se fastidia. Porque si no se fastidia, es que es muy evidente que le gusta que pregunten. Lo que yo no creo que le agrade que pregunten, pero lo deja cursar. No, 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 no que no la anotan. Que le pregunten esto. Tengo una pregunta, a ver qué opinas vos. Si, por ejemplo, alguien dice que vos estás con alguien y no querés que sepa nadie. ¿No? ¿Qué hacés? Te cuidás. Sandro, vamos. Bueno, cuando bailaron los tres, el otro día que bailó Laurita, bailó Fede y bailó... Masey era. Masey. Sí. ¿Qué opinas de esto? Dijo, le preguntaron a Masey, Marcelo le preguntó, ¿qué opinas de esto? Que ellos se cuidan. Entonces uno va por un lado y otro. Si vos necesitás cuidarte, es porque hay algo. Si no, ¿para qué te vas a cuidar? Eso por un lado. Y no es raro que ninguno de los dos, aunque sea para aplacar un poco, ya que le molesta tanto la prensa, no presente a alguien, como diciendo, bueno, estoy con esto. No creo que le molesta. Ninguno de los dos presentaron a alguien. Yo no veo tanta molestia en ella, de nada. No, se quejaron de las guardias. Y aparte, como hay mucho... Bueno, pero es parte. A ver, la guardia se queda y el que recibe la guardia se queja. Es la clásica. Es la clásica. Sí, pero como están los robos hoy, que te siga alguien con un auto con la luz apagada, yo me preocuparía. Mejor, me estás esperando un campeonógrafo. Vos, Cartañá, querido, tenés la suerte de no tener cucaracha. Tenemos que ir a la nota. Por suerte, no te diré. De Laurita Fernández, por favor, dale. Te pusiste la gorra de Fede y Barbie también se puso la gorra en una época. Yo tenía mi gorra, me la charrió mi amigo. Y sonó el tema y bailábamos con gorra. Pabíamos con la gorra. Ya no es que es porque estamos en pareja y me puse su gorra. Escribí algo y dije, bueno, listo, ya fue, lo mandó. Si hubiese estado mal, ya lo mandé. Yo sentí, escribí y lo mandé. Después, más tarde, agarro el teléfono, tipo, al mediodía y veo... No la mentí, qué sé yo. Sí fui a bailar con mis amigos, estaba mi gente y él estuvo. Fue a otro lado, cayó. Después, más tarde, se apareció y pusieron el tema de bailar acá. Me puse a bailar, no sé yo. Yo nunca salgo. Tomé muy poco. Tomé un poco. Y es una macana, pero bueno, sabemos que es el precio que tenemos que pagar por trabajar juntos. De verdad, estuve muy mal durante todo el año. Y de verdad, yo terminé acá y me iba a mi casa y me ponía a llorar y comía sola. Y empecé a salir con amigos, a hacer cosas de mi edad, a divertirme. Y creo que está buenísimo. Y estoy bien así. No estoy con nadie. Tal vez mañana esté y te lo cuento. Dicen que estás esperando que termine el certamen para blanquear la relación porque tu ex trabaja acá. Lo que pasa es que termina el certamen y Fe se va acá a los padres. Yo me quedo acá trabajando. ¿Qué tiene que ver? Bueno, hay muchas parejas que a distancia siguen. ¿Pero iniciar una pareja a distancia? No. Si tanto hubiese sido el amor que yo tendría o las ganas de iniciar algo, me hubiese aceptado ir a hacer temporada. Todos nos dicen que hay como mucha química. Hay una tensión que está buena y que nosotros tratamos de usarla a favor en los bailes. Y que antes nos decían, tipo, nada, están muy fríos o se nota mucho que están pudorosos. Y después nos fuimos aflojando y nos fuimos quitando prejuicios nosotros mismos. Y decir, nada, ya fue, relajemos, bailemos bien. Y no es que hay química porque sí. La trabajamos mucho. A mí me encanta bailar, trabajar con él. Déjame te digo. Estamos bien. Yo estoy bien así. Creo que Fede también está bien. Bueno, los chicos están bien, están contentos. Tienen toda la prensa del mundo. Yo creo que el problema es que preguntan mal. ¿Quién es? Un periodista. Ay, a ver, espera, está bueno. No, pero... Yo le doy la derecha, le doy la derecha al licenciado. Porque todos están preguntando. Tanto a Fede como a Laurita. Si son novios. Y yo creo que ellos dicen, verdad, no somos novios. Porque no son novios. Ahora, alguien le está preguntando. ¿Son amantes? No, tampoco. Alguien le ha preguntado. Son amigos con derecho. ¿Se entiende por qué? Porque yo le doy por sentado. A Cartagena Paeson se lo pregunto. Porque ellos no nieguen. Recién en Laurita dijo, hay una tensión. Cuando habla de tensión, está hablando de tensión sexual. ¿No es cierto? Que nosotros utilizamos para el baile. Admite la tensión. Pero como estamos, estamos bien. ¿Qué significa eso? Si Laura sale y dice, mire, nosotros nos encontramos una vez cada diez días, pasamos la noche juntos y después seguimos siendo amigos. Y estamos bien. Pega con todo lo que están diciendo. No, pero de cosas que fue Gaby, que fue el desencadenante de toda esta historia. No, no es verdad. No, no es verdad. No, no es cierto. Hagámoslo de cuenta. No, Greta. Con una llamada a telefonía. Pará, no. Imagínate esto. Imagínate que aparezca algo que demuestre, que demuestre fehacientemente, que Federico engaña y es infiel a Barbie con Laurita. Sí, sí. Bien. Eso es lo único que demuestra que Federico es un infiel, no que es un violento. No, no, no. No, pero eso es la gran denuncia. No, es que el gran problema es la violencia. No es la infidelidad. No hay una causa judicial por infidelidad. No, 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 no. Cartagena, un placer. Al contrario. Te libero si vas a los brazos de tu hermosa esposa que tenés una esposa divina. No hay una esposa divina. No hay una esposa divina. No hay una esposa divina.